Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara, gafas no, eh Tono de espada, la vacía Viví, viví, Dolce Vita Me mando esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Viví, viví, Dolce Vita Mi mando esta duro dinamita De leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami es una G Ella tiene mentira, brazúcar No, you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo ni una haría La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría